El Senar Regional San Andrés adelanta hoy en el Salón Comunal del Barrio Obrero una micro rueda de empleo dirigida a aquellas personas que se encuentran buscando nuevas oportunidades laborales en el archipiélago. El día de hoy nos encontramos en el Barrio Obrero con la empresa Interaseo. Ella se dedica a la disposición final de los residuos sólidos en nuestra isla. Quiero invitarlos el día de hoy que vengan y nos acompañen y conozcan las diferentes vacantes que tenemos. Una de ellas tenemos vacantes de lavador de carros, tenemos también electromecánicos, operarios de disposición final, tenemos mecánico AIC, tenemos coordinador de disposición final. Si hay trabajo en nuestra isla los invitamos que vengan y nos acompañen. El día de mañana estaremos de 8 a 2 de la tarde en el Barrio Orangil. La micro rueda de empleo continuará hasta las 2 de la tarde de hoy.